Bueno, tembló en Argentina, sí, se reporta un temblor en Buenos Aires donde se arrolla el G20, no va a haber sido muy fuerte porque no han hecho mucho escándalo, pero es como está la gente más importante del mundo. A ver, sí, 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 salieron, se fueron todos. Al rato vamos a tener información, a ver si un movimiento poco perceptible, pero bueno, tembló quiere decir que Dios los tiene bien checaditos dónde andan. Ahí está la información.